Ah, qué bien. Vamos a las preguntas. Las preguntitas. Sí, sí. La pregunta de si he oído la preguntante. Sí. ¿No? Ah, ¿tienes esta? Sí, no he oído esa pregunta. Bien, la segunda pregunta. ¿Has nunca leído a un amigo? Sí. ¿Habéis mentido a un amigo? Pues seguramente. He conocido a mucha gente en mi vida que consideraba amigos. Vamos a poner que no. A ver qué dice. ¿No? Vale. Vale, vale, vale. Porque, o sea, ha visto morir al perro, ha visto ahorcado al señor. Al perro no lo ha visto morir. Bueno, lo ha visto morir, pero lo llevaron unos pájaros. Claro, claro, pero no lo ha visto morir. O sea, sí le hemos puesto que ha muerto. O sea, probablemente sí. Muy probablemente, de hecho. Así que vamos a decir que no. ¿Y voló? ¿Eso voló? Yo volé de él. ¿Ninja movies? No. ¿Tenía en funny ways de ninja movies? ¿No te amame? No. No. Gracias por tu honestidad, señora Fortuna. Sí. Bienvenida. Estamos muy cerca de Fantasma. Además, a Giro le conoce ya de Fantasma. Sí, lo puedo escuchar. Sí. ¡Escionante! Yo no sé si es un al de y voló. Sí, sí voló. O sea, sí o no. Sí voló. Y la moto se fue a la p***. Por encima de las boleras. Así que a mí esto es lo que más me joroba del narrador. Es como, ¿por qué no? O sea, ¿me puedes dar todo lo que quieras? Y muchas veces es como, no, no sé qué. ¿Estás seguro? Se ve como un ticket a mí. No puede ser, pero voy a verlo. No puede ser, pero si no es mejor. ¿Esto es skeleton? Crépeta. ¿Qué quieren? ¿Estás seguro? ¿De verdad? ¿Sweet and Spooky? ¿Qué? ¿Te gustó? ¿Estás bien, señora Fortuna? Ahora, vamos a encontrar un barco para el fox. ¿Se recuerdan? Porque es un juego macabro, que te ganes las cosas No Ya, pero Te digo, aquí pasa algo O sea, les pones sonriendo, ¿no? O sea Crippie es un insulto O sea, una palabra No Esto payaso es, que se queda mal rollo Oh, sí, la verdad que sí Que razón O sea, el payaso que se imagina a ella, da menos miedo Te lo digo para que lo sepas Tiqueta del balude Hey, you from the other side, Miss Fortune deserves to have a fun time So try to make the right choices for her, alright Hijaos de puta, te cae sobre ti, eh El tema Hmm, I just have one ticket, so I can just ride one ride I'm gonna look around first Alright Sí, ¿a qué subí yo? ¿A qué subiste? No me acuerdo, claro, cuando ve las atracciones te digo He ido por una galleta Una galleta como deforme, ¿no? Es como poco redonda, pero está buena igual Y ahora no quieres comerlos Y ahora, no quiero comer hot dogs Ajá Pero eso te pasaría con todo Oh, coño, qué susto Me he asustado, en serio Fuck Yo, qué pena, no te he visto Lo veré en la repetición Acabo en su puta vida Me bajo en un zorro como Benjamín Ya, pero los adolescentes, ¿a qué te refieres? Pero creepier and angrier Ya, bueno, rejalos A ver si no van a ir a poder ir a Fantamagoria Oh Oh Un poco raro, sí, como siempre, pero A lo mejor subía así Y era rodillo Yo creo que subía al... Al carrusel Sí Pero se pueden subir a más cosas, ¿no? Solo hay un ticket Solo hay un ticket Solo se puede subir a una cosa Y además, ¿a qué? Y además, ¿adolescentes? The mean children at school say that I have a pumpkin in hand I can see the resemblance The what? Nothing Oh, okay Pues... Se nota que no... Que le gusta interactuar con la gente Ah, es muy especial, mi candy es delightful Ah, sí Sí Too bad We can't afford any There's some candy on the ground I could use the party heart To make my own mixed candy cone Come on, Miss Fortune Don't even think about it I'm doing it Ugh Are you really gonna eat some of it? ¿Y qué es hacer? ¿Tú qué hiciste? No me acuerdo A lo mejor me lo comí No sé Comí Fortuna Comí Fortuna Como estaba su vida ¿Por qué no comes un calamero del suelo? Yo creo que le vamos a dar Porque a lo mejor se intoxica Bueno, cuarta pota Venga, dale Pobrecita Pobrecita Bueno, del tabaco Ahí Colillas Eso, colillas Que no me salía ¿Tú te lo comiste? No, no recuerdo No No Sí, sí Me acuerdo de esto Yo no me la comí No me acuerdo de esta cena Ah, yo sí No 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 Yo estoy preparada Pero no es aún O sea, no sé cuándo es Pero yo creo que después de la barca, ¿no? Después, yo creo Ya está, ¿eh? Un poco de glitter ¿El horror house? No, yo no entré Creo que cogí el... El tío vivo Y creo que falta una más Sí Hay uno que es de... ¿De alzar, no? ¿Ese es con el ticket? No, hay un... Hay uno de esos de topos, creo Pero vamos a entrar en el horror house, ¿no? Y lo vemos Venga, va ¿Qué es el horror house? Oh, sweet Must be terrifying Ah, no, 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 no Yo creo que entré aquí Porque me suena a mí el baphomete ese, sí, sí No, 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 no los Si te sientes mejor. Bien, bien, ahora vamos a encontrar ese barco. ¿El barco? Bien, estoy bien. No, por ahora no hay cuarta foto. ¿Alguien en la casa del terror? Pues sí, parece que sí. ¿Giro? ¿Habrá gente a la que le den miedo a los aliens? Igual que hay gente que le da miedo a las marionetas y los payasos. Hay un montón de juegos aquí, ¿puedo jugar uno? Y todos hacen daño un zorro. De acuerdo, debes jugar uno antes de que nos deje en el barco. Me encanta aquí, ¿no? ¡Juntoso! Quiero jugar un juego ahora. O hasta de los topos. Vamos a disparar. Masacre. Danger. Ahora con real bullets. Esto que pone en el cartel de abajo a la izquierda. Esta es libre. Quiero jugarlo. Oh, por favor, juegueslo. Juegues lo tanto que quieras. ¿En serio? Bien. Bueno, vean esto. Ahora con real bullets. Vamos. Pensaba que me iba a dejar jugar. Ay, creo que me rompí el juego. Parece que solo puede jugar al otro. A ver este, ¿no? Sí. Check this out. I can get a reward ticket if I win. Sí, porque para muñecas necesitaba una entrada o un ticket para cada cosa. Como le gusta, ¿eh? La voz. ¿Están estos tiny foxes como Benjamín? ¡They son muy peligrosos! ¡Pretanto es un supermante! ¡Pero ver que tienen una felicidad! ¡Pero ver que sí! Ok... ¡No, no, no! De verdad quedan entre pibes. ¿Es sí? Sí. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! And I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond, the beyond sees you. And you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Check those sweet rewards. A golden chocolate coin, a cute tiny skirt, and a doll. Oh sweet. Que bien, te dan falda para el unicornio. En vez de para este de piedra. Puedes coger la muñeca y el... I know who will look amazing. Detlefé. Shut up. There you go unicorn. You look like a sweet little lady. Sigue siendo igual de feo. joder la cubana chocoblake con los tablosos autoridad y puedes ir a la divina una vez y luego conseguir otras tres otros tres piquen aro y ya hagan no tengo ganas tengo ganas tengo ganas tengo ganas ¿Quién se transforma en aquello que el niño más desea? La realidad se transformará en lo que el niño más desea. Ah, ¿verdad? ¿Un deseo que dices? Me gusta los deseos. ¿Qué te gusta? Vamos al último... ¿No? No tienes. ¿No? No, tenías tres. Ok, ok, otra vez. Ah, pues sí, creí que tenías solo tres. Estabas a mentir en este momento. Confía en mí, no confías en nada. Ah, ¿verdad? ¿Quién está mentir a mí? ¿Está mentir a mí? ¿Está mentir a mí? ¿Qué? Oh, no. ¡Tú mal! Yes, poor little birdie. Maybe he was flying drunk. You know, like my mommy did once and crushed daddy's car. Like this little birdie crashed with its body, you know? Yes, I get it, Miss Fortune. It's still sad. It says you need one golden coin to ride the boat. Huh. Ok. Hmm. Ahí tenemos. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would. No, see. It's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Yes, because you don't have anything else to do here. No, we can't do anything else. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus though. Or the Kraken. What's the Kraken? Well, if you see it, you know. But tell me, I'm curious now. I don't have time for that misfortune. Just forget it. Oh, but now I'll think of it. When I came to the Jail in one pit, I said, that's the Kraken. I said, that's the Kraken. That's the Kraken. He said, no, and then what is it? How do you call Kraken? Hello Kraken. If you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know. It is you. See Kraken, come up in front of me, right now. Oh, what a Kraken is. Sí, la verdad es que sí ¡Ah! ¡Mierda! O sea, que podríamos haber hecho, o sea, algo, podría haber algo más Que no hemos visto con el pez No me acuerdo cómo se llamaba el pez ¿Cómo? ¡Rodrigo! Ah, Rodrigo, eso Pues nada, habrá que volverse a jugar en algún momento Solo por curiosidad Que eso lo miraste, ¿no? Por lo que vi Que se va en plan, como ya no puedo más con mi vida ¿Puedo nadar? ¿Hola? Eso es lo que pasa cuando las pequeñas mujeres Preguntan demasiadas preguntas Eso hace que a la gente quiera desplazarse ¡No, no, no, no! Estoy muy seguro que va a estar bien ¡Venga! ¡Tengo un pez! ¡Gracias! ¡Gracias!